Gracias, disculpa. Gracias, profesor. Me había olvidado de eso. Sí, efectivamente, hay que tener evidencia de todo esto, ya que son archivos que ustedes van a tener guardados como respaldo suyo para esta fase. Gracias. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Bueno, el tema en sí son los lineamientos para el uso y aplicación de la herramienta pedagógica de identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID. Una pequeña entrevista que todos vamos a ser partícipes, tanto el docente como el tutor, el de ese distrito, bueno, es una cadena, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido capacitados para poderles dar a ustedes esta charla y poder aplicar. Ya, ¿de qué se trata o qué vamos a tratar? Sobre la identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID. ¿Cuáles son los antecedentes? Ya que la emergencia sanitaria ocasionó un fuerte impacto socioemocional a nivel mundial, especialmente en los niños y adolescentes. En este sentido, como Ministerio de Educación, se ha considerado indispensable fortalecer el proceso educativo con una visión integral que consolide como parte indispensable del desarrollo del aprendizaje, el bienestar emocional de los estudiantes dentro del Sistema Nacional de Educación. Para este fin, se ha desarrollado una herramienta pedagógica donde se identificarán los aspectos socioemocionales dentro de lo que es este confinamiento. ¿Cuál es el objetivo? La herramienta de diagnóstico pedagógico para la identificación de aspectos socioemocionales en el contexto del COVID ayudará al docente en el diseño de estrategias metodológicas y evaluativas oportunas para fortalecer el proceso educativo en su aula de clases. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a retornar clases. Entonces, esta herramienta les ayudará a ustedes, bueno, a todo el sistema educativo para que ustedes puedan fortalecer un poquito más su aula de clases, ¿verdad? La aplicación de esta herramienta para la identificación de los aspectos socioemocionales es de responsabilidad del docente tutor, ya que son ustedes el primer enlace directo con los estudiantes. De allí se efectuará otro proceso en donde después participaremos en el S y se aplicarán las rutas de protocolo, ¿no? Los protocolos de actuación que ustedes ya conocen, ¿no? Es necesario precisar que la información que se receptará es de suma importancia y se deberá manejar de forma ética, responsable y con confidencialidad. Para determinar los niveles de alerta, la derivación al DS, y esta, si se da el caso al DS distrital, como les decía, la activación de rutas y protocolos, ¿no? La herramienta de diagnóstico pedagógico, ¿en qué consiste? Consiste en 10 preguntas en aspectos socioemocionales de todo el estudiantado y las respuestas que son opciones múltiples, identificación de alertas y las hojas de rutas como ustedes ya conocen. Los lineamientos generales, ¿de dónde abarca esto de aquí, no? Desde los analistas zonales de educación para la democracia y el buen vivir, DS distrital, DS institucional, docentes y así a los estudiantes, bueno, o a la comunidad educativa. La aplicación de esta herramienta pedagógica es de aplicación obligatoria, como les comentaba antes, en todas las instituciones educativas, no solamente la nuestra, tanto de oferta ordinaria como extraordinaria en todos los sostenimientos, tanto fiscal como particular, ¿no? En todos los niveles, ningún nivel se queda afuera, dentro de lo que es el régimen sierra y el régimen costa. Esta herramienta es un requisito indispensable para el regreso durante este año escolar, ¿no? Bueno, ya que estamos en la fase 2, ¿no? Lo que en cuanto tiene que ver al plan de continuidad educativa, juntos aprendemos y nos cuidamos. En esta fase, en el marco y el desarrollo del plan institucional de continuidad educativa, dentro de lo que tiene que ver la aplicación de esta herramienta, de identificación de aspectos socioemocionales, se deberá desarrollar, como les comenté antes, en todas las instituciones, ¿no? A través de, en este caso, como no estamos trabajando de forma presencial, será de forma virtual, ¿no? Por medios telemáticos, hasta el 26 de febrero. Pero, ojo, no es que hasta tenemos toda esta fecha para aplicar esto, no. En ciertas fechas, son límites, ¿no? Y donde se realizarán distintos procesos. ¿Cuáles son los aspectos indispensables a considerar en esta aplicación? Ya que ustedes están inmiscuidos más directamente con los estudiantes, vamos a, bueno, sí, se va a utilizar ciertos aspectos que son indispensables, como lo es la escucha activa. Aquí, el, el distrito, porque estas diapositivas nos han enviado al distrito, han colocado ciertos puntos o temas que son indispensables para que ustedes también tengan un poquito más de conocimiento, para los que no, y para los que sí, pues, hacer un poquito de, de, de recuerdo en estos temas. A ver, vamos a, 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 a trabajar en lo que es la escucha activa. No es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. ¿Qué no deben hacer en la escucha activa? Distraerse durante la conversación, interrumpir al que habla, juzgarlo y querer imponer sus ideas. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información. Rechazar y no validar lo que es el otro, lo que el otro esté sintiendo. Descalificar al, al, al dar su opinión. Contar su propia historia en vez de escuchar la suya. Yo sé que muchos han de pensar, ah, esto le toca al de ese. No, esto es un proceso, compañeros, que no solamente ustedes, también nosotros vamos a trabajar, es en conjunto. Eh, ¿por qué se les da esta, esta socialización? Para que ustedes, en cuanto a su parte, puedan ustedes trabajar de manera correcta y más tranquila. También la escucha empática. Es aquella por la que escuchamos poniéndonos en el lugar de nuestro interlocutor. Asimilamos las palabras y llegamos a lo que hay detrás de ellas. Oímos con la intención de comprender sus sentimientos. Mediante la escucha empática, interpretamos el mensaje a través del mundo del emisor. ¿Qué hacer en esta escucha? Tener predisposición física y mental para prestar atención. Apartar suposiciones, prejuicios. No juzgar a nuestro interlocutor. Prestar atención al lenguaje no verbal. Porque como ustedes saben, muchos estudiantes callan y van a ver estudiantes que no van a hablar. Por temor, por ser obligados, por muchas cosas que viven en sus hogares. No van a expresar de forma verbal, sino con las manos, estar inquietos, ¿verdad? Ustedes que son docentes y padres, conocen y ven día a día estos síntomas físicos, ¿verdad? Considerar los sentimientos, las emociones y los valores de nuestros interlocutores. Entender sus puntos de vista, comprender su diferencia e interpretar los mensajes y poniéndonos en su lugar. Como les decía, ¿cuál es la estructura de esta herramienta pedagógica? La entrevista, que son diez preguntas. No son difíciles. Son fáciles para la aplicación a la comunidad educativa. Y a la otra parte es la identificación de alertas. Mediante estas preguntas, vamos a identificar si existe alerta o no existe alerta. Para luego hacer el proceso de seguimiento y acompañamiento, ¿verdad? Y la hoja de ruta de acción frente a la alerta encontrada con instrumentos de apoyo, que es la ruta y protocolos, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ya han identificado un caso, como ustedes saben, no hay que indagar, no hay que estar, inmiscuirse mucho, como son las rutas de protocolo. Derivar al DS, derivar a los centros médicos, a la policía, al ECU, ¿verdad? Todo ese procedimiento que se debe de hacer, a la fiscalía, ¿sí? Ya, para esta aplicación, bueno, compañeros, sí necesito que me pongan un poco de atención porque esta pequeña socialización, una parte, ustedes tendrán que socializarle a sus padres de familia, a sus estudiantes, ya que debemos contar con una herramienta que es el permiso para la aplicación de esta pequeña entrevista por parte de los representantes legales de cada uno de los estudiantes. Bueno, todas estas herramientas yo a ustedes se las voy a pasar porque nos han enviado a nosotros pasarles a ustedes, para que ustedes puedan pasarle a cada uno de sus papás y ellos poder enviar a ustedes esta herramienta y ahí sí empezar con las entrevistas, ¿sí? Esta es una imagen de la autorización que el padre da para que se le aplique esta encuesta a sus hijos. Igual yo a ustedes les voy a pasar todo esto de aquí, ¿sí? Ya, esta entrevista se aplicará solo una vez a cada uno de los estudiantes y será aplicada, como les digo, en el primer mes del retorno a clases, ¿no? Y será hasta febrero del 2021. Lineamientos para la implementación. El docente tutor establecerá la planificación de los días y horarios para la aplicación de la herramienta pedagógica de identificación de aspectos socioemocionales. En este punto habíamos conversado con el rector para yo poder estar en todas las reuniones, espero no me choquen, pero yo decía a ver si se unen los dos cursos, o sea, los dos paralelos de cada curso, para poder estar en una sola reunión y poder despejar algunas dudas que tengan algunos padres y poderles también ayudar en la socialización. El docente tutor, después de aplicar la entrevista, deberá realizar un análisis de atabulación. Este análisis me lo pasarán a mí para yo poder hacer un análisis general de todo el colegio. Ya, estas son, aquí están, sí me gustaría que ustedes observen, si es que pueden. Estas son las preguntas, no son preguntas fuera del contexto, son fáciles que los chicos pueden responder y que sean sinceros al momento de responder. ¿Cómo te sientes frente a la cuarentena? Y ahí hay opciones, es una pregunta cerrada, ¿verdad? Aquí, dependiendo del espacio en donde ellos marquen, uno va viendo si es que hay alerta o no hay alerta. Y así hasta terminar las diez preguntas. Bueno, la dos es durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? ¿Alguien de tu casa está enfermo de COVID? ¿Qué es lo que te disgusta del confinamiento por la pandemia? ¿Cómo ha sido para ti el confinamiento en casa? Selecciona la mayor sensación sentida en la pandemia. Durante este tiempo, ¿cuándo te has sentido molesto por algo? ¿Qué has hecho o qué haces? Durante este tiempo en casa, ¿has realizado actividades que te gusten? Durante esta semana, ¿has desayunado, almorzado o cenado? ¿Qué sientes sobre el retorno a clases presenciales? ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio? No hay que mencionar las opciones descritas, sino preguntar al estudiante y realizar la lista de las que se menciona. En este caso, se enviará esta encuesta para que los chicos puedan responder. En caso de los de inicial, de primer nivel, como es Dianita, Silvia, creo yo que son los dos únicos, o bueno, también segundo y segundo, porque el tercero ya saben escribir, ya saben leer. Con ayuda de los padres, sí será necesario que el padre de familia le llene la encuesta. ¿Cómo va a ser la ejecución? Bueno, hay cinco pasos, ¿no? La entrevista, que es la que se enviará, bueno, en este caso, del 6 al 8 de enero, en esta semana, será la socialización a ustedes. Luego, yo les enviaré una verificación que ustedes como docentes me van a tener que llenar, esa sí me la envían a mí, para ver si ustedes están aptos para poder dar esta encuesta. Luego, la otra semana, o en estos días, será la socialización también a los padres para que tengan tiempo preciso y adecuado para que les puedan enviar a ustedes el permiso. Este permiso, compañeros, ustedes se lo van a enviar también a sus padres para que ellos, de manera obligatoria, se llene y sea enviado a ustedes. Van a haber padres que no van a poder responder a este archivo. Lo pueden hacer en un papel, a mano, tomarles fotos y enviarles a ustedes. Pero ustedes tienen que tener la evidencia de todos los padres de familia este pequeño documento, ¿sí? Luego de que se hace esta socialización, se procede a enviar la encuesta a la entrevista para que los estudiantes puedan responder. Luego, se hará la tabulación de estas encuestas por paralelo, ¿no? Por curso, para yo poder tener de forma general una sola. Si dentro de estas encuestas ustedes hayan una alerta, ustedes deberán... Bueno, esto no es de ahorita, porque yo creo que el rector siempre les ha estado constantemente diciéndole, en contacto igual con sus estudiantes, creo que todos lo hacen, llamándoles, ¿verdad? conversando, participando con ellos de temas que los aflige y que les ha afligido durante esta pandemia. Entonces, después de esta tabulación, ustedes al ver que hay una alerta, se pondrán en contacto con los estudiantes y ustedes conversarán con ellos para hacer la derivación. No tienen que indagar, ¿no? Como ustedes ya saben, ¿no? Si hay algún caso ya demasiado de alerta, para que ustedes puedan hacer la derivación correspondiente al DES. En caso de que haya sido ya una alerta grave, ¿no? El seguimiento y acompañamiento. Este, determinando el nivel de alerta, como les comentaba antes, conforme con el resultado que se obtuvo mediante la aplicación de la herramienta pedagógica de identificación de estos aspectos, el proceso de seguimiento y acompañamiento en los estudiantes será desarrollado también por el docente tutor, en compañía del DES, ¿no? Como está aquí. En casos de violencia y vulneración de derechos, como les comentaba antes, estará a cargo del DES institucional, el DES distrital. En compañía del tutor, como les comenté. Ya miren, estas son las matrices que yo tengo que enviar al distrito. Aquí están los horarios. Igual, si ustedes desean, pueden leerlo. Igual yo les voy a pasar esto de aquí. Ya, por ejemplo, en esta semana yo tengo que enviar cuántos docentes y tutores fueron capacitados con esta encuesta, para esta encuesta. Hasta el 26 de febrero hay que remitir la matriz del distrito de cuántos estudiantes han sido encuestados, entrevistados, la tabulación, cuántas derivaciones al DES han hecho, de cuántos casos, ¿verdad? Y hasta el 7 de junio, de lo que tiene que ver el régimen CIDERA y Amazonía, estarán ya sobre los resultados de implementación de esta herramienta, de los aspectos socioemocionales, de lo que son los resultados, ¿verdad? Cómo ha resultado esta encuesta. Ya esto es lo que tiene que ver con la herramienta. Vamos a otra. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que es el acompañamiento psicosocial telefónico a estudiantes y las familias. ¿Para qué va a servir esta guía? A ustedes les voy a facilitar una guía para acompañamiento psicosocial telefónico, porque yo sé que ustedes están en contacto directo con estudiantes, y hay compañeros que a lo mejor no saben cómo actuar ante una situación ya de alerta que hayan hallado ustedes, ya que ustedes, como les digo, son los que están más directamente con sus estudiantes. Y se les va a facilitar para que también puedan ustedes dar temas o charlas en cuanto a las clases de desarrollo humano para los que deseen, ya que si encuentran alguna alerta, esto les va a facilitar. ¿Para qué sirve esta guía? Esta guía busca atender un puente entre docentes, estudiantes y sus familias que facilite el acercamiento mutuo, que promueva la confianza y fortalezca los vínculos humanos. A través de la entrega de recomendaciones para el acompañamiento psicosocial telefónico, los docentes pueden tener herramientas para acercarse a conocer mejor a sus estudiantes, identificar sus problemas y necesidades y trabajar en conjunto para el mejoramiento del proceso integral. Esta guía está planteada para que el personal docente pueda tener un contacto telefónico con sus estudiantes y las familias con el objetivo de identificar cómo se sienten los estudiantes o cuáles son sus preocupaciones. Yo sé que muchos padres llegan a ustedes antes de ser derivados a mí por estas situaciones, ¿no? Y para que ustedes también puedan reaccionar y puedan actuar ante una situación de estas. Conocer hechos relevantes que han pasado en las familias e incluso, como se decía antes, poder dar una recomendación propia y adecuada. Identificar posibles riesgos relacionados con su entorno familiar y social. Ya que no sabemos hasta cuándo dure esto, entonces nos va a tocar hacer un pequeño cambio en cuanto a lo que tiene que ver todas sus clases, ¿verdad? Porque siempre va a pasar algo de que no se conecte un estudiante y ustedes le van a tener que también, aparte de derivar de mí, ustedes también van a estar en constante seguimiento con ellos, estarles llamando, pero mamita, ¿por qué no se conecta? ¿Por qué no me envía? Entonces ustedes ya tienen también aquí con esta una guía, una herramienta para que ustedes puedan actuar. Orientar a las y los estudiantes y sus familias para tener una convivencia sana, armónica, en el interior de su hogar y para enfrentar de mejor manera esta nueva forma de escolaridad, como les decía, ¿no? Porque todo cambia y no se sabe hasta cuándo vamos a seguir así. Proponer estrategias para mantener un contacto cercano, responsable, respetuoso y humano. Abordar las necesidades educativas específicas que tiene cada estudiante y para proponer estrategias que mantengan un contacto cercano, como les decía, responsable y respetuoso. ¿Qué requisitos previos al acompañamiento psicológico telefónico se necesitan? El análisis personal. El docente tutor lleva a cabo un análisis personal previo que le permite explorar sobre su propia situación. Es necesario identificar si está o no, como les decían antes, en condiciones para llevar este acercamiento. Por ejemplo, creo que la compañera Magali, aunque está conectada, en estos momentos, o sea, no podrá. Entonces, se le dará la mano información previa. El segundo paso es obtener información previa sobre los acontecimientos que han generado crisis o emergencia en el contexto de sus hogares, como si hay algún familiar de COVID dentro del contexto o servicios de apoyo que existan. tres, el proceso de formación con los profesionales de ese. El siguiente paso será tener el proceso de formación con los profesionales de ese asignados, el cual servirá para profundizar contenidos, reforzar estrategias de acompañamiento psicosocial telefónico y para la práctica la implementación de esta guía y obtener el permiso para el acompañamiento. En este caso, como les decían antes, que cada padre de familia les envíe a ustedes que sí están de acuerdo con que se realice esta encuesta, ya que con esta encuesta va a depender mucho el retorno a clases, ¿no? Y bueno, antes justamente yo llegaba, salía del colegio y justo escuchaba en una emisora en esta fase, ¿no? cómo los casos de violencia, de vulneración ha aumentado por esta pandemia, por este COVID. Pero no salen a la luz entonces, de cierta manera, entonces poder colaborar con los chicos. Antes de efectuar el acompañamiento psicosocial telefónico con estudiantes, se debe realizar una llamada de coordinación como yo les comentaba antes. Es importante comunicar el objetivo del espacio y las consideraciones éticas correspondientes, ¿verdad? Se debe hacer énfasis en la seguridad de la información que será de forma confidencial para que también el estudiante y el padre de familia tenga esa confianza al poder abrirse también con ustedes. Momentos del acompañamiento psicosocial telefónico. El acompañamiento tendrá tres pasos. La primera que es la detección cuando ustedes han aplicado la encuesta. La segunda, como les dije, es la llamada, entrar en contacto con el estudiante, con la familia para hacer el proceso de derivación y seguimiento y el proceso de derivación y luego es el registro y seguimiento que es lo que se hará la tabulación, se enviará al distrito y se realizará el seguimiento a cada caso. ¿Qué se entiende por detección? Les comento si les pongo estas preguntas para que ustedes más o menos tengan un poco de noción de por qué se hace estos pasos. Identificar los estudiantes que tengan necesidad para recibir orientaciones tanto pedagógicas como psicosociales. Porque va a llegar un caso de que un estudiante como son las necesidades educativas especiales o como son por falta de economía porque muchos de ustedes pedagógicamente sé que están ayudando a muchos estudiantes que no tienen cómo. El análisis, la identificación y priorizar los casos. ¿Quién puede realizar la detección? El personal docente detecta la necesidad del acompañamiento. Cualquier miembro de la comunidad educativa incluida la familia y el estudiante. ¿Cómo se les comunicaba? Como se les decía en este caso si hay un caso de violencia también es deber del padre de familia denunciar un caso de este de este tipo ya que está pasando dentro de los hogares y es obligación de la persona que está conociendo un hecho de violencia un presunto hecho de violencia denunciar tanto como dice aquí tanto la comunidad educativa como el el padre de familia las alertas para identificar las necesidades de iniciar con esta ficha APT relacionadas con las dimensiones como les dije antes pedagógicas emocionales familiares y sociales que se detectarán en el estudiante como yo les comunicaban antes como ustedes también son padres los cambios en el rendimiento académico la falta de conexión conocimientos de problemáticas psicosociales previas del entorno cambios de comportamiento pedido de ayuda explícito que si han habido casos en los que llaman mamita sabe que profe dice ayúdeme ponerme en contacto con la DS la psicóloga porque necesito conversar con ella entonces esos son indicadores de alerta de un estudiante situaciones en donde la o la estudiante presente conflictos emocionales o problemáticos psicosociales que requieren atención de una o un profesional especializado si a juicio del personal docente de la familia o del estudiante este acompañamiento psicosocial telefónico no resulta suficiente para mitigar la situación que la generó deberá remitir el caso a la autoridad educativa y al departamento de consejería estudiantil para que se realice la primera intervención o la derivación a otros servicios especializados de atención como es la ruta de actuación ustedes ya conocen en el cierre y la despedida hay que recordar como les decían antes compañeros les iba a decir chicos no pregunten no indaguen de más ni pretendan abordar cosas que no podrán resolver pues hay situaciones cuya que cuya atención corresponde a otros actores y servicios no hay que ofrecer cosas que no se van a poder cumplir ¿a qué se refiere esto? por ejemplo si llega a ustedes porque por lo general siempre es así un caso de violencia uno por no tener conocimiento pregunta indaga ¿verdad? entonces se revictimiza al estudiante o a cualquier persona que llegue porque al llegar ya a un psicólogo a un DS o a otra persona se revictimiza de nuevo a la persona preguntando indagando haciendo el proceso correspondiente el registro y seguimiento ¿en qué consiste el registro y el seguimiento? este es el momento final del proceso después de realizar la llamada de acompañamiento psicosocial telefónico se deberán llevar a cabo acciones de registros y de seguimiento para este caso toda la información y registros recabados durante los procesos de acompañamiento individual o familiar y el material resultante de los acompañamientos deben ser documentados como les decían antes en este caso la verificación la primera es la bueno en este caso el primer paso es la socialización a ustedes que ahorita ya fue grabado el segundo caso es el envío a ustedes de la verificación de los aspectos de ustedes para que ustedes puedan socializar este tema luego viene lo que es la socialización a los padres luego el consentimiento de los padres hacia ustedes el envío de la entrevista de la encuesta la tabulación el accionar de ustedes las llamadas de los casos de alerta derivación de casos al de ese y la tabulación general para poder subir al sistema estas tabulaciones esta es la ficha de apt para lo que tiene que ver la derivación de 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 casos ya con alerta y bueno compañeros esto ha sido todo les agradezco no sé si tengan alguna duda alguna pregunta alguna interrogante si me gustaría que me ayuden con los horarios para yo también poderme organizar y poderles poder estar en las reuniones si homi una preguntita cuénteme la la autorización es no que se le pida a los papás así hay un padre que por algo emotivo de pronto habrá uno que diga no no quiero la entrevista igual tiene que solicitarse la autorización al papá claro para tener la constancia y dentro de esta de aquí él tiene que colocar no estoy de acuerdo con que me hagan la entrevista porque ustedes tienen que tener evidencia de que si se les envió la entrevista ajá ya ok déjenos cómo dejar de compartir aquí ya ahí sí no sé si alguien tenga alguna duda yo igual les voy a enviar todo esto la entrevista el consentimiento para que ustedes puedan enviar y así mismo ellos poder enviarles a ustedes no es difícil compañera una pregunta y esa entrevista que es a cada uno en el caso mío de los niños yo con los niños bueno en la hora que tenemos la conectividad es que nosotros nos vemos pero ahí la mayoría de tiempo yo me comunico más con los padres porque los niños no tienen a la mano el recurso del teléfono no si no miren es que es por eso mismo ustedes tienen que planificar los horarios por ejemplo en este caso la primera parte es la socialización no de todo esto sino de de dar a conocer lo que se va a hacer a los padres y ellos o sea ustedes tienen que tener ya puesto su horario qué día ustedes van a hacer esa reunión con los padres para que ellos tengan conocimiento la segunda es para que ustedes le envíen la encuesta y que ellos puedan responder en el caso como les dije antes los chicos creo que es inicial primer grado segundo porque yo creo que ya tercer grado ya escriben ya leen no sé en el caso o cuarto ellos tienen que de ley ser llenadas por los padres por los representantes entonces yo tendría pero o sea no sé si me entienda usted habla de una entrevista la entrevista es la reunión que nosotros vamos a tener con los padres no no es la encuesta porque es la encuesta ajá así como ustedes han enviado encuestas en otras ocasiones a los padres para que ellos respondan así mismo ellos van a tener que responder estas diez preguntas y con estas diez preguntas ustedes van a hacer una tabulación y ahí ustedes van a poder ver qué estudiante tiene alerta o sea o algún signo de alerta para poder hacer el proceso y esa y esa encuesta disculpe esa encuesta en qué formato viene o solamente a ver yo la voy a pasar en Word para pasarles a ustedes porque no está en Word yo hoy día hago esa entrevista para pasarles a ustedes ya mañana o más tarde apenas la termino se las paso para que ustedes puedan ir viendo e ir organizándose ah ya 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 entonces vienes en Word ya si yo ustedes solo lo que van a hacer es tener que enviar para que ellos respondan lo que van a tener que hacer ustedes es la tabulación hola disculpe entonces con los padres no hay nada que hablar simplemente como que dice analizamos con los niños y les enviamos la encuesta así usted es es cuarto no usted es cuarto ¿verdad? cuarto ya yo creo que ellos ya saben escribir ¿verdad? responder sí igual por cualquier situación todo si debería estar presente el papá llenándola con el estudiante porque pueden haber inconvenientes ¿no? de que puedan poner cosas que no son o poner demás entonces hay que evitar si es necesario que igual por lo menos hasta séptimo estén presentes los representantes pero la socialización de lo que les dije si es a los padres de familia porque ellos tienen que enviar el permiso ¿sí me hago entender? gracias primero sería la reunión con los padres luego vendría la autorización y de allí se envía la encuesta es algo parecido con lo que hicimos con los alumnos de décimo año ¿no? y luego se hace la tabulación así es y en este caso no se pide firma ¿no? pero sí la evidencia de la autorización como decían antes creo creo que fue el profesor no me recuerdo quién fue que dijo que si no querían sí y así no quieran los padres realizar la entrevista tienen que enviarles a ustedes sea por escrito en un cuaderno o sea en el mismo archivo que dice que diga no autorizo que a mi hijo se le haga esta entrevista o sí autorizo ¿alguna otra pregunta? si me entienden no yo en estos días no sé si mañana yo sí les voy a enviar a ustedes una pequeña ficha para que ustedes me la llenen y me la envíen a mí no sé si alguien más tenga alguna pregunta pregunten para mí está claro es que esto depende mucho compañeros parece mentira y no lo veo complicado decir verdad más bien es para que ustedes se puedan organizar con el tiempo y hasta estrategias para ustedes para poder actuar frente a los estudiantes y hasta a los padres de familia porque van a tener muchos casos ustedes de manera directa en estos momentos está muy claro te cuento yo veo muy claro todo lo que tú has dicho yo considero a mi criterio que ha sido muy precisa muy concisa en toda la información realmente creo que es un trabajo un poquito arduo que lleva todo un proceso poder ejecutarlo pero creo que nos apoyamos todos y si despejamos todas las dudas aquí en este momento no vamos a cometer ningún error me alegro que realmente los compañeros estén participando y que estén despejando dudas porque este es el momento de pronto no es que de pronto se va a llamar a un compañero para explicarlo de manera individual esta reunión era bastante importante porque como se recalcó desde ayer porque se va a explicar se explicó todo el proceso que corresponde de esto en gran medida depende algunas cosas una detección de hechos de violencia dos el proceso que vaya a seguir el ministerio de educación en cuanto al retorno progresivo a las aulas entonces realmente es sumamente importante esta entrevista a nosotros desde hace un mes nos vienen diciendo de que que por favor enfaticemos mucho a los compañeros esta cuestión el rato de que ya apareciera entonces es importante que hagamos un trabajo bastante bastante profesional y que despejemos dudas si a alguno todavía no le queda alguna cosa clara pregúntenlo dígalo porque la compañera se humara y si está a mi alcance mi persona vamos a ayudarla a despejarla pero ahora no yo lo que sí les pido es que si me gustaría estar en las socializaciones de los padres por todo y todo si ya tienen alguna duda o algo poder estar ahí con ustedes y sería muy bueno importantísimo a veces no podemos explicar entonces ya tú nos despejarías ahí la duda por eso la idea con el rector era de que las reuniones por curso sea entre los dos o sea a ver si por curso con los dos paralelos unir los paralelos así para que no choquen más que nada es bueno hacer como un horario que nos haga un horario si ustedes gustan si ustedes gustan podemos hacer un horario de pronto y les digo si ustedes gustan porque es importante que una vez esté hecho a ese horario ¿no? se ha dejado por ahora libertad porque de pronto dice algún compañero no es que yo justo ese día tengo clase o es que yo esos días he cambiado internamente con los padres porque veo en tal horario clase que sí me han comentado algunos que lo manejan así entonces pero si ustedes gustan hacer que se haga un horario será con todo gusto un horario creo que sería lo mejor para se puedan organizar los dos paralelos estar ahí lógicamente es importante que se tenga claro que son los maestros tutores quienes van a llevar efecto la reunión la compañera de Xiomara va a estar ahí para despejar cualquier duda porque lógicamente habrá un padre que haga muchas preguntas o que digan pero con qué objetivo y por qué bueno lógicamente nosotros como machos estamos preparados para responderlo pero si de pronto hay que reforzar o apoyar alguna tesis es ahí donde Xiomara va a entrar y va a hacer esa intervención para poder dar soporte a los compañeros tutores de ese grado disculpe que lo interrumpa ustedes no van a tener que socializar lo que yo les socialicé a ustedes todo esto esto es para ustedes para que ustedes tengan conocimiento y después como dice el compañero reforzar sus conocimientos lo que ustedes van a socializar es que por ejemplo ustedes son los padres y yo soy la tutora bueno se ha convocado la reunión porque se va a llevar a cabo una encuesta que es la segunda fase de retorno progresivo a clases en donde constarán los siguientes pasos y ahí ustedes darán a entender deberán dar sí los objetivos del por qué se va a realizar esto para qué con qué finalidad y ahí sí si algún padre tiene alguna duda o algo yo me meteré a responder o a alguna consulta o algo así compañera pero no le parece que ya que vamos a tener la reunión con los padres de familia que mejor usted diera la charla a los padres de familia como usted está empapada del tema usted le explicaría mucho mejor a los padres a mí me parecería mejor que si se hace la reunión con usted usted mejor que le diera la charla para que ellos entendieran mejor es que Silvia te cuento no es una charla es bueno que ustedes conozcan esto bueno si no es una charla es algo de que tiene que explicarle ella porque ella es la que está empapada del tema les cuento yo me parece que si ella va a estar en la reunión yo me parece que mejor es que ella le explicaría pues es igual que ella esté o no esté en la reunión no le parece aclaremos las situaciones compañeros a ver esto primero no es una charla es una encuesta que se va a hacer bueno es la encuesta pues bueno es la encuesta a partir de esta encuesta lo único que hay que explicarle al padre porque realmente es importante que el padre sepa son dos cosas lo primero el objetivo por el cual se lo hace el objetivo en este caso es conocer de hechos de presuntos hechos que ocurran dentro del entorno que afectan al estudiante de manera emocional lo primero y lo segundo para tener una tabulación clara que en este caso permita el ingreso a las instituciones educativas a partir de los próximos meses esos son los únicos objetivos porque tiene que estar del padre y porque se le tiene que socializar porque los estudiantes son menores de edad entonces al ser menor de edad usted no puede a un estudiante comenzarle a preguntar y cómo le ha ido en estos días de pandemia y cómo está el entorno de su hogar y su familia discute o crea problemas o hay situaciones de violencia usted no le puede preguntar a un estudiante indagarlo de esa manera cuando el estudiante es menor de edad se estaría vulnerando en este caso a un menor de edad entonces qué es lo que se hace al padre se le comunican los dos objetivos por lo que son se va a realizar esta encuesta o a modo de entrevista escrita y al mismo tiempo se le pide al padre la autorización habrán padres que les digan a ustedes no yo no estoy de acuerdo que se le ande preguntando a mi hijo esta cuestión porque creo que eso es muy privado y que no creo que sea conveniente que se le pregunte nosotros no le podemos obligar al padre entonces usted le va a decir al padre bueno si no está de acuerdo usted indíquelo en el documento que no está de acuerdo que usted es representante del niño tal y tal de tal curso tal paralelo y que no acepta que se le haga la entrevista a modo de a modo de manera escrita entonces ahí murió todo si el padre acepta que yo sé que la mayoría de padres van a aceptar porque tampoco no es que se le va a preguntar una situación delicada se procede con la segunda fase que es en este caso los niños más pequeños el papá o representante legal va a llenar esa información por ejemplo la psicóloga puso en la pantalla algunas situaciones por ejemplo cómo le ha ido durante estos meses de confinamiento entonces hay opciones bien, mal ha tenido contacto con los estudiantes con amigos amigas de su propiedad va a decir sí, no entonces preguntitas así va a llenar el estudiante con el papá o el representante y a los alumnos más grandes jovencitos ya que escriben que tienen conciencia que me refiero más o menos de tercero en adelante ellos ya pueden llenar el papá lógicamente va a estar observando la persona de confianza el niño llena y eso es todo ahí terminó todo el que hace el papá envía ese documento por correo electrónico si no tiene correo tiene problemas de correo electrónico le toma una foto nítida al documento y lo envía al tutor y eso fue todo el tutor si tiene 20 estudiantes lo único que hace es lo siguiente de toda la información consignada que tienen sus 20 o 30 documentos tabula cuántos dijeron sí cuántos dijeron no cuántos dijeron que les ha ido muy bien cuántos han dicho que están un poco penados por el confinamiento cuántos en la familia han tenido COVID por ejemplo que sea uno por familia y le sale que al final tiene 30 personas familiares que están con COVID entonces esa es la información que el docente tutor le envía al DS el DS es un informe general con evidencia y esa tabulación que tiene que consolidar la información eso es todo al niño al padre no se le va a preguntar absolutamente nada ni a los estudiantes es que eso está claro es que eso está evidentemente claro pero por ejemplo como ustedes dicen hay padres que pueden que no quieran hacer la encuesta entonces por ejemplo ella es la que puede buscar mejor técnica como psicóloga para llegar al padre no le parece es que por eso la intervención es mi forma de pensar es mi forma es mi forma por eso a ese punto es que a ese punto es que yo voy a ese punto es que yo voy para eso está sumando yo lo que quiero una cosa nosotros no somos psicólogos por eso te digo una consulta que interrumpa en la socialización nadie va a decir por si acaso para que no caigan en el error nadie va a decir yo no estoy de acuerdo no solamente ustedes le van a comunicar a los padres lo que se va a hacer ya en el permiso es que va a ir va a ir la constancia de que si quiere o no quiere luego dentro de decir no quiere un padre ahí si como dice usted compañera me tocará a mí intervenir de forma directa también con el padre para conversar con él porque es un signo de alerta del por qué no quiere que se le realice la entrevista pero la socialización si le corresponde a ustedes como dice el compañero yo voy a intervenir en alguna duda o algo por el estilo yo quiero aclarar finalmente gracias Xiomara y Silvia finalmente quiero aclarar algo Silvia para que de pronto quede claro no sé si no está claro yo no es que quiero que se omita un trabajo que es el de ese no se preocupe ya queda todo bien clarito yo lo que necesito es que cada uno de nosotros nos apersonemos entonces y cómo nos apersonamos de las cosas desde la actitud la primera forma de mostrar apersonarse de las cosas es actitud entonces cuál es la actitud la actitud es que yo como tutor del grado que sea tengo yo que llevar la rienda en la reunión que yo convoco para explicar un tema entonces de qué sirve que yo como tutor en este caso cite una reunión y le digo ya aquí les dejo con la psicóloga que la psicóloga le voy a explicar y aplique y aplicar una serie de situaciones no pues yo creo que nosotros a mí me gusta ser justo quizás no sé Silvia cómo lo ves y bueno que te lo deje claro no es que de pronto el trabajo de Xiomara o del DS le digo háganlo ustedes como tutores no es eso es el hecho de que nosotros como tutores tenemos una función de tutoría como el nombre le indica por eso somos tutores y que tenemos nosotros que apersonarnos de esa figura y cómo lo hacemos incluso el ministerio nos ha mandado para evitar de pronto esas dudas porque siempre en las escuelas y colegios hay la duda de decir pero ese trabajo es mío o es del DS si es mío bueno lo hago yo pero si no es mío que lo haga el DS yo por qué tengo que meterme en eso eso le iba a decir eso dice o sea en la matriz en las diapositivas no es que yo he editado sino que ahí mismo dice o sea desde la zona desde arriba mandan quiénes son los encargados de hacer tal cosa no es que yo he dicho bueno le voy a dejar el trabajo al docente o al rector o a alguien en especial ya viene desde arriba entonces gracias Xiomara entonces no es que me polarizo hacia un lado u otro quiero que entiendas eso tú Silvia es el hecho de que tenemos que hacer un trabajo y lógicamente con la mejor actitud de hacerlo bien y Xiomara tiene que hacer el acompañamiento y hacer el trabajo que le corresponde como dice una de las cosas una de las sugerencias que quería darles que si es necesario que se la dé compañero por más que por el compañerismo por la amistad que debe siempre primar en un grupo de trabajo miren de ley es muy probable que encontremos nosotros alertas ¿cuáles son esas alertas? esas alertas son situaciones que nos hacen presumir hechos de violencia entonces yo quisiera compañeros que tengamos clara la película en algo nosotros este año es un año atípico donde no estamos trabajando de manera presencial por ende todo tipo de violencia interinstitucional es muy poco probable por no decir no probable entonces ¿qué quiero que tengamos claro? al padre hay que dejarle clara la película en cuanto a aquello en el caso de que se detectara un hecho de violencia hubiese una alerta y se detectara el padre en la primera persona llamada a hacer una denuncia formal me refiero a qué cosa vamos a suponer a poner un caso X posible probable que en un hogar de pronto haya habido una situación que no es normal cual sea esta haya padrastro una señora cuatro niños y resulta que dentro de esos cuatro niños una niña tiene nueve años un ejemplo y esa niña está siendo de pronto abusada del padrastro un ejemplo entonces quien debe debe comunicarse inmediatamente a la persona responsable que es la mamá el tenor de ese menor que debe seguir la ruta y protocolo que corresponde ¿cuál es la ruta y protocolo que corresponde? hacer una denuncia formal a fiscalía cuando es mayor de doce años cuando es menor de doce años debe hacerlo en la junta cantonal de derechos que está en la ciudad de Montecristi en el centro ese es el protocolo lógicamente quien también nos levanta es una voz de alerta la cuestión de la violencia psicológica cuando hay demasiado maltrato en todos los hogares por el hecho del confinamiento ha habido tensiones tensiones muy fuertes porque lógicamente no hemos estado acostumbrados a estar confinados entonces la gente ha aprendido a responder de forma un poco agresiva y violenta y eso ha generado violencia intrafamiliar y dígase que en muchos hogares o en la mayoría de hogares ha ocurrido en mayor o menor medida cuando ya tenemos una voz de alerta de un hecho de violencia intrafamiliar que ya nosotros percibimos que ya se va de lo normal entonces tenemos también nosotros que seguir en este caso informar inmediatamente mediante la tabulación también para que el desintervenga para ver cómo se puede ayudar un poco recuérdese algo no sé si está en conocimiento de ustedes por lo menos este año tres niños en nuestro distrito se han suicidado por si no sabían ustedes tres niños y yo recuerdo hasta la fecha se han suicidado niños que comprenden entre los ocho y los doce años entonces realmente es preocupante compañeros maestros profesionales de la educación que somos todos esta situación que ocurre y lógicamente nadie quiere comprar problemas es decir que a la menor situación inmediatamente vamos a poner denuncias porque eso lo dice la ruta y yo no quiero tener problemas no pero es preocupante como profesionales de que estas cosas ocurran porque todas estas situaciones ocurren del hecho de la violencia intrafamiliar y el descuido a ciertos menores y eso se direcciona a que ocurran estas situaciones entonces si hubiese situaciones tenemos que pedir el asesoramiento directo de la compañera Xiomara y la señora Xiomara parece que en tal casa se nota esta situación ¿qué se puede hacer? ¿verdad? para que se siga una ella le diga mira eso se puede hacer o dile a los papitos o a los padres de familia que vengan acá tal día que conversamos a ver cómo podemos remediar pero no tratar de intervenir mucho preguntando el hecho y después que ya hemos preguntado todos le digo Xiomara mira es que hay un problema ahí para ver si tú lo puedes atender mañana cuando ya sabemos toda la película entonces esas situaciones generan problemas porque no hay que tratar de resolver lo que no podemos resolver entonces eso si quisiera yo dejarles claro cómo para evitar los problemas este consejo se los doy más que como compañero se los doy como amigo porque a veces por de pronto estar un poco inmiscuido en situaciones que no corresponden nos metemos en problemas ¿no? entonces eso quisiera decirles de pronto despejar cualquier duda yo creo que para finalizar es importante despejar alguna duda de pronto de cualquiera de ustedes que lo pueda pueda mencionar para de una vez aquí salir y zanjar esta situación parece que no hay ninguna parece de pronto no sé si compañero Ángel o compañero José Chávez quieren mencionar alguna cosa para finalizar o la compañera Xiomara para cerrar este espacio y poder concluir el objetivo y propósito de la reunión muchas gracias compañeros no sé entonces les organizo las reuniones ¿verdad? también podría ser de pasarles el link si desean para que no estén tan atareados y nomás les paso el link para que se puedan unir no sé Xiaomi una sugerencia no sé no sé usted va a organizar los horarios ¿verdad? ajá no sé si desean yo no sé no sé si el resto está de acuerdo pero yo creo creo que que sea a las siete y media de la noche que los papitos ya están en casa digo yo no sé pero o las seis y media por ahí este porque de día y de mañana y de tarde están ocupados no sé pero o si no la de mi grado hágamela de noche porque yo de tarde y mañana no todos están de acuerdo Xiomara no hay problema si todos gustan aquí en este momento llegamos a consenso compañeras Xiomara y compañeros todos definimos aquí el horario y un cronograma a seguir y nos ajustamos todos yo creo que sería lo ideal para salir de toda duda de pronto y incluso de pronto podemos pedir que nos ayude nos puede ayudar con una salita creo que de pronto con un solo enlace podrían ser todas las reuniones pero en diferentes días de pronto no sé si Ángel tú me corriges si es posible y le digo al compañero Ángel ¿por qué? porque realmente nosotros no tenemos un de pago si alguno lo tiene también y quiere colaborar con todo gusto no sé Ángel si se puede hacer si de pronto un solo enlace ese enlace se le envía al compañero el día que le corresponde vamos a suponer primero A y primero B vamos a suponer el próximo martes les corresponde a ellos entonces en horario de seis y media de la tarde un ejemplo entonces la compañera le envía el enlace ellos se conectan y termina el mismo enlace para el día martes no sé si es posible compañero Ángel y lógicamente se controla la asistencia de los padres si es posible hacer eso pero siempre y cuando pues que no sea un horario en donde no donde se ocupe la sala porque acá la sala por ejemplo nosotros la ocupamos en la mañana horarios de la tarde cuando tenemos clases en la tarde también se ocupa entonces sería un horario en que ya no ya no se ocupe ya a partir de las cuatro de la tarde ya la sala está totalmente desocupada hacer los horarios de acuerdo a las jornadas de trabajo también porque en la mañana también pasamos ocupados y en la tarde también colegio o escuela también hay clases así es así es compañero entonces como decía Bielquita a partir de las seis para todos podría ser seis y media porque a veces los papás no están hasta ahora sí seis y media sería porque a veces los papás si verdad están trabajando y no están a la hora que es y no va a haber éxito de pronto en las reuniones sería muy buena hora seis y media sería bueno escucharlos a todos si están de acuerdo que salga el cronograma y que salga las seis y media para de pronto ya dejar claro ese asunto y de pronto ya quedar establecido así están de acuerdo todos pronto Luina ¿estás de acuerdo? Sí compañero sí estoy de acuerdo porque es verdad las mamitas al menos tengo mamitas que que laboran en fábrica y ellas llegan tarde incluso hasta las siete y media ¿no? y estábamos conversando con Dianita mi compañera de quinto porque mejor nos resulta así para poder que esté la mayoría de padres de familia ¿no? bien entonces estaría bien seis y media porque también muy tarde también es un poquito tedioso si lo hacemos a las siete se termina ocho ocho y cuarto un ejemplo hasta para ustedes es tedioso porque ustedes ya a esa hora ya quieren de pronto las compañeras arreglar su cocina arreglar sus cosas como para ya acostarse a dormir temprano y comenzar su actividad el otro día por esa razón más que todo también sería seis y media hasta para el padre es incómodo muy tarde que lo tengan conectado Rafael ¿estás de acuerdo? Doña Lili ¿estás de acuerdo? Doña Lili Sí, yo sí dije que las seis y media para mí está bien seis y media Rafico creo que está está dando clase todavía Estuardo ¿estás de acuerdo? que sea así seis y media Las socializaciones se llevarían a cabo ya en esta semana para que la otra ya empezar con el permiso y las entrevistas Así es Así es Sí, sí estoy de acuerdo Ale Compañero Gracias Gracias Todos los compañeros se suman a eso Bien Doña Marili ¿estás de acuerdo con que sea así seis y media no la socialización? No vale no hay problema Gracias Gracias Doña Marili Doña Pati ¿estás de acuerdo que sea en ese horario? Sí, compañero Sí, no hay problema Listo, gracias Jairo ¿estás de acuerdo con que sea en ese horario? A tarde Sí, gracias compañero Listo, gracias Jaqueline ¿estás de acuerdo compañera en que sea en ese horario? Sí, sí está bien compañero A mí no hay problema Doña Magali ella dijo que no había problema conversó conmigo por interno porque Doña Magali está ahora un poquito en una situación complicada por si acaso para conocimiento de ustedes la compañera fue intervenida quirúrgicamente está en descanso médico con así está elaborando está enviando su ficha y está tratando de hacer todo lo que está a su alcance entonces no hay problema Doña Gisela ¿estás de acuerdo? compañera en que sea en ese horario Ahí se le está que lava plata hasta acá se escucha en la cuchara Sí, estoy de acuerdo Alex sí, a las seis y media está bien Doña Venus Giselita, gracias ¿estás de acuerdo Doña Venus? Doña Ruth Sí, está bien no hay inconvenientes Gracias de acuerdo a las seis y media Listo Doña Ruth gracias Jimena ¿estás de acuerdo en que sea en ese horario? Buenas tardes sí, sí estoy de acuerdo Gracias Jimena Bielka ¿estás de acuerdo en ese horario? Por supuesto si yo di la noción Niña Silvia ¿estás de acuerdo niña Silvia? ¿le gusta guerrear? comienza el año haciendo relajo Sí, está bien no, porque a ver yo quiero que quede bien claro que no es haciendo relajo sino que es mi punto de vista y yo creo que cuando uno tiene algo que opinar lo puede opinar no es que no se empodere no es que no no ponga como dicen ustedes pecho al trabajo no, porque yo hasta ahora gracias a Dios creo que lo estoy haciendo bien porque cada vez que algo algo tengo que yo hacerlo yo lo hago con devoción porque ese es mi trabajo y yo le tengo amor a mi trabajo pero lo que no lo así es no te enojes es una broma por molestarte que te digo ahora el aprecio yo sé que tu trabajo es muy bueno yo sé y te lo he dicho no es porque está un grupo aquí ni porque de pronto te sientas cómoda conmigo con lo que estamos trabajando pero realmente yo sé que tu trabajo es bueno yo he estado en tus clases y tú lo sabes he estado en clase incluso de un estudiante con necesidades educativas especiales yo sé tu esfuerzo sé tu trabajo yo a mí me gusta también ser claro con todo el respeto que ustedes se merecen con el aprecio porque realmente ustedes saben que los aprecio pero me gusta ser claro cuando hay que decir una cosa la decimos con respeto y con frontalidad al mismo tiempo siempre con respeto además faltándole el respeto porque tengo claro que ustedes son mis compañeros son mis colegas y si no es por ustedes no tendríamos la institución que tenemos gracias Silvia César ¿estás de acuerdo? y compañera Dianita sí estoy de acuerdo compañera sí, sí seis y media y siete está bien de seis y media y siete está bien está bien está bien está bien ya Marianela y Javier ¿están de acuerdo ustedes compañeros? sí estoy de acuerdo correcto sí, estamos bien listo, gracias yo les agradezco mucho solo no pudo estar en la reunión la compañera Diana Delgado me imagino que debe presentar igual su justificativo yo creo que nosotros somos personas serias y profesionales en nuestro trabajo y así lo tenemos que hacer en su momento gracias compañeros no sé si Siomara tenga algo más que mencionar o los compañeros también responsables de la institución algo más quieran comentar con todo gusto o si nos damos por finalizada la reunión no, yo solo era eso si tenían alguna duda que me la van a saber para yo poder socializarles pues no sé como no veo que no hay entonces pienso que ya gracias listo gracias niña Siomarita listo Ángel y Pepe estamos claros en todo parece no sé si hay algo más que quieran agregar no, está bien está todo claro no hay ningún inconveniente Pepe estamos claros Pepe estamos claros como el agua turia aparece entonces este profe compañero Ángel me pasa la grabación porfa ya se la paso cóbrele cóbrele por favor unos 5 dólares porque el Zoom no es gratis dígale te están pagando todos los meses gracias compañeros gracias compañeras que tengan una una linda noche si muy amable por su por su tiempo y su espacio esta reunión gracias nos vemos la próxima la próxima vez hasta mañana